¡Suscríbete al canal! Se llama copa porque la mujer se quita el sombrero y lo pone encima del sombrero del hombre y quedan uno encima del otro formando una copa y bailan después alrededor de él. El hombre o la mujer, cualquiera de los dos, puede tumbar el sombrero que está encima, daña la copa y es el que pierde el baile. En ese momento cuando pierde el baile, dice una copa porque debe pagar de alguna manera que haya perdido el baile. Discúlpeme caballero que perdí el baile de la copa, como no tengo dinero le pago con esta copa. Chiquitica yo así soy, y mi palta es más costado, a mí no me puede nadie con mi paso atravesado. El tardellino garciado o moño, que es copla, el hombre copla y luego sigue la mujer con otra copla, casi siempre es respondiéndose, es como una especie de pelea, como una especie de amorido mientras que van bailando el tardellino. Entonces vamos a lanzar de vino, baila mi pierna, para, dice una copla y sigue bailando. No baila. Dialogan todos los grupos y a uno le dan consuelo, y al otro día se escucha paz y paz y paz pa'l suelo. La estructura primaria de la antigua danza no ha sufrido sustanciales modificaciones, pero hay quienes admiten que el vestuario, especialmente el de las damas, como los escenarios de ejecución, sí han variado. El modernismo siempre ha tratado de cambiarlo, sobre todo que nos ha modernizado mucho nuestros vestuarios, nos ha modernizado incluso el paso, porque antiguamente se bailaban sitios completamente descarpados, donde no había baldosas ni tablas, y yo pienso que con los pies descalzos, mirando todas esas sinosidades del piso, pues tendría un sabor como un poco más auténtico. Hoy en día, pues se necesita ya de unos alpargates muy cómodos, de unos pisos bastante cómodos para poder bailar, pero de todas maneras su esencia no la ha perdido. Antes se usaba un poquito la falda más corta, y pues se usaba en ambas faldas, la falda más corta y la larga, pero pues últimamente ha sido ya como costumbre usar la larga, y antes pues también se usaban de diferentes colores, ahora la más común es esta negra con colores. También el pañuelón lo usaban antes nuestras abuelas, todas lo usaban, ahora se ven algunos trajes con el pañuelón, otras señoras ya no los usan. Se tienen ya trajes supuestamente suntuosos, y eso también hace que en algunas regiones, pues la gente no se va a riesgo como a tener el vestido típico, porque eso clasifica, si el vestido en ello da una cantidad de pedrería, ya se va a decir que es un vestidito de inferior calidad, y yo pienso que el vestido entre menos a él nos tenga, es mucho mejor, porque es más auténtico. En la mujer son alpargates de fique, amarrados con un galón negro, en aguas blancas, con encajes, y las faldas, pues también hay diferentes clases de faldas, hay la falda negra, bordada en negro totalmente, falda verde, azul oscura y minotinto. Y la más común, que es esta, es la falda negra, bordada en colores, para expresar toda la felicidad que hay en las ferias, sus flores, en el desfile de flores, las quemas de pólvora. La falda está adornada con cintas de diferentes colores, articeda también en todos los colores, se borda en la articeda las flores y se decora con mostacilla y canotillo. La blusa también puede ser de dos clases, esta que es blanca, bordada en negro y en colores, también adornada con lentejuela, mostacilla y canotillo. Hay otra clase de blusa, que se puede hacer en colores fucsia, amarillo, azul, en colores muy vivos, y el sombrero, que es el sombrero de jipa, y va adornado con una cinta negra y una pluma de pavo real. El traje del hombro también son aparelates de fiques, amarrados con galón negro, el pantalón, que es negro o gris, y la camisa, que es en lienzo y bordada en negro, aquí en el pecho, le bordan muchas veces tiples, otras veces flores, otras veces caballos, o instrumentos típicos. El hombre también usa el sombrero con la cinta negra y la pluma de pavo. Y usa también una ruana en sus brazos, casi nunca la lleva puesta, y un bordón con el que en el baile va guiando a la mujer para que dé los giros y todo esto. El naranjo tiene espinas, como el manzano también, la mujer se hace rogar, para que la quieran bien. Qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, tenerlo es muy elegante, si no se sabe tener, no hay corazón que se aguante. Junto al torbellino, tocado y bailado, siempre estará la guavina, una tonada pura y a viva voz, que se remonta a los tiempos en que los campesinos del oriente colombiano intercambiaban versos entre las breñas de sus parcelas. Esos cantos, a veces nostálgicos y lastimeros, o alegres y románticos, están amarrados al sentimiento del torbellino, y usualmente no son bailados, lo cual los hace diferentes de las guavinas, que se cantan y danzan en otras regiones como simples estampas coreográficas.